estamos tratando de conseguir un Uber pero pero está tardando demasiado no sé qué pasa no sé si es mi señal o el celular o yo que sé o la aplicación recomendaciones es de que traigan pues algo que tomar o algo que comer porque en este lugar no venden cosas báchense esa pequeña lancha qué chida se ve qué tal amigos cómo están estamos de vuelta con un nuevo vídeo así es amigos el día de hoy nos encontramos en la ciudad de progreso estamos en mérida pero en este momento nos vamos a dirigir a una playa que está súper bonita que acabo de encontrar que la verdad me llamó muchísimo la atención estamos tratando de conseguir un Uber pero está tardando demasiado no sé qué pasa no sé si es mi señal o el celular yo que sé o la aplicación pero en este momento estamos esperando pues ahora sí que un Uber para poder llegar a ese lugar que me queda a la distancia de 21 minutos sigo esperando ya tengo como 20 minutos tratando de ubicar a un conductor con la aplicación pero bueno vamos a esperar un poquito más como les dije estamos en Mérida viajamos alrededor de 40 47 minutos desde el centro de Mérida hasta ese lugar que estamos ahorita en progreso y pues de hoy pues me toca estar solito ando viajando solito pero pues espero y en algún momento podamos venir con el club y visitar este lugar que de verdad tengo una expectativa muy muy grande y pues yo sé que no me va a decepcionar así que amigos vamos a esperar un ratito más a ver qué pasa con lo del Uber porque si está tardando bastante y pues tenemos que llegar a este lugar que está muy muy bonito Chau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me puse el bloqueador antes de salir de casa Ahora sí, vámonos directo a esta aventura ¡Suscríbete al canal! 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 tener un horario como les dije miren bien miren lo que viene ahí yo quiero uno de ese para mi cumpleaños un papá guachense guachense esa pequeña lancha que chida se ve como les decía amigos en la página yo vi que los artistas salen a pasear ahí por la playa pero imagino que tiene un horario como les dije el horario para ponerse tomar fotos con ellos es de 12 a 12 y media ahorita son casi la una de la tarde entonces pues ya están un poco estresados estos bebés pero están súper hermosos y en la otra parte habían puerquitos recién nacidos ahí estaba la mamá no sé ustedes lo vieron ahí estaba la mamá así que amigos creo que es hora de regresar hora de ir a comer algo vamos a seguir investigando qué cosas encontramos en este hermoso lugar que es Mérida así que ahorita nos vemos amigos y después de ya una larga caminata estuvimos casi afuera como por dos horas me imagino la verdad que el lugar está muy bonito está muy bonito solo que pues llegamos tarde ya no vimos la actividad pero está muy bonito así que vamos a seguir investigando vamos a estar más días acá así que vamos a ir a conocer otros lugares espero les haya gustado mucho este vídeo fue rápido fue ahora sí ahora sí que no tardó mucho el recorrido porque llegamos tarde pero está muy muy bonito súper recomendado eso sí lleven comida o agua porque no hay así que amigos gracias nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo quizás en una nueva aventura aquí en Mérida así que ya se lo saben su compa Gato Vlogs hasta la próxima